Hace algún tiempo, específicamente en el año 2002, decidí cambiar de programa para componer mis secuencias musicales. Dejé atrás los antiguos programas conocidos como trackers que dominaban la música electrónica en las computadoras de los años 90, y di el salto a una versión primitiva de un programa que en aquel entonces empezaba a hacerse conocido como FL Studio. Actualmente el software más utilizado y reconocido en la industria musical de todo el mundo. Con esa herramienta básica que recuerdo estaba limitada porque era solo una demo, compuse una canción electrónica de estilo dance progresivo en dos versiones con finales muy distintos. Después de un accidente con mi disco duro, perdí el archivo original, pero por suerte conservé uno de los dos audios en formato mp3. Lamentablemente, todo el contenido de ese disco duro murió, incluyendo cientos de miles de horas de trabajo, fotos, recuerdos y sueños. Ese único archivo de baja calidad mp3 que conservaba lo rescaté durante los años 2000 y lo subí a una plataforma de venta de música libre de regalias. El resultado me dejó asombrado incluso hoy en día, ya que esa canción, o más bien ese boceto inacabado de canción, se convirtió en uno de mis mayores logros en esa plataforma musical. La secuencia logró cautivar a la audiencia que la adquirió para sus proyectos multimedia, los cuales brillaron intensamente en la red durante un tiempo considerable. La historia y las experiencias de la vida nos enseñan cosas así. A veces, lo que crees haber perdido puede convertirse en una de las cosas más valiosas de tu vida. Es la historia de la canción perdida, un proyecto inacabado que aún extraviado a los albores del tiempo por circunstancias que el destino mismo pareció querer determinar, encontró su camino entre los ecos de su recuerdo. Lo que una vez fue, consiguió llegar al corazón de varias empresas que supieron captar la plenitud de su alma inmortal, su espíritu de canción perfecta. ¿Qué habría pasado si la hubiera terminado en su día y la hubiese distribuido a los cuatro vientos para que se supiera de su existencia?